Master of Puppets de Metallica no fue negociable para la secuencia culminante inolvidable en el final de la temporada 4 de Stranger Things, dice el supervisor musical de la serie. Criado para Netflix por los hermanos Duffer, Stranger Things ha conquistado el mundo desde que debutó la primera temporada en 2016 y la temporada 4 de dos partes completó su ejecución el 1 de julio de este año. La serie está avientada en la década de los 80 y gira en torno a varios eventos sobrenaturales que ocurren en una ciudad ficticia de Hawkins y Diana y su conexión con una realidad alternativa conocida como Upside Down. Stranger Things ha recibido elogios universales a lo largo de sus cuatro temporadas con una quinta y última temporada actualmente en proceso. Dentro de la serie en la parte culminante de Eddie, Eddie para traer a los murciélagos hacia él interpreta la icónica canción del 86, Master of Puppets de Metallica, en la parte superior de su tráiler, en lo que ahora se ha convertido en una de las escenas más memorables de la serie. Mientras hablaba con Buddy Eddie en una entrevista reciente, la supervisora musical de Stranger Things, Nora Felder, explica por qué la inclusión de la canción de Metallica, Master of Puppets, era inalterable. Ella reveló que los hermanos Duffer habían escrito la escena con una canción en mente para realzar la naturaleza espeluznante y emocionante de la secuencia. También expresó que la canción era una combinación perfecta para el carácter de Eddie y su feroz personalidad pública. Mira lo que dice a continuación esta gran productora. Fue otro de esos momentos, de tiene que ser esta canción. Se anticipó que esta parte de la historia sería una escena fundamental y especialmente espeluznante en la que Eddie heroicamente se mantuvo firme en la pelea de su vida. Creo que los Duffer Brothers sintieron que tocar Master of Puppets a lo largo de la escena extendida era la elección clara. No se discutió más sobre ninguna otra canción y saltamos para aclararla de inmediato. La pista fue una combinación perfecta para Eddie, ya que no solo amplificó la escena más emocionante del episodio, sino que de alguna manera se alinea con la personalidad pública aparentemente arrogante y nerviosa de Eddie. Felder también destaca la importancia de cómo la actuación de Eddie lo ayudó a revitalizar algunas de sus características bien conservadas de amor, cuidado y coraje. Sus comentarios tienen mucho sentido dada la renuencia de Eddie a interpretar al héroe del principio de la temporada. Si bien encontrar la canción adecuada para Eddie no era una tarea fácil, los Duffer Brothers se mantuvieron firmes con su primera y única opción que parece haber pagado dividendos ya que Master of Puppets combina a la perfección con el personaje más grande que la vida y personalidad inspirada en el heavy metal, que se estableció desde el primer episodio de la temporada 4 de Stranger Things. Y bueno, dime tú, ¿qué opinas acerca de esta gran canción que interpretó Eddie en su culminante y fea muerte? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios, recuerda que te estaré leyendo. Y ahora los saludos a los miembros del canal son para Luis Cardoso, Ángel Javier Andrade, Geek y Claudio Ñanco, muchas gracias a todos ustedes por ser miembro del canal, te recuerdo que si quieres ser miembro del canal aquí abajito en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas hacerlo, además de que junto al botón de suscribirse está el botón de unirse a este grandísimo canal, así que que esperas, ve y suscríbete que de verdad nos estarías apoyando demasiado. Y bueno, ahora los saludos a los comentarios más rápidos del video anterior son para Romulo Ceciña, Saúl Andrés Morales Avedaño, Alejo Sosa, Santiago Vega, Rolando Valdés, Prime Gamer, Kurian Boy y Fernando Rodríguez Ruiz, muchas gracias a todos ustedes por ser fieles seguidores a estos videos de Nexus Geek Zone, te recuerdo que si quieres salir aquí tienes que ser de los primeros 10 comentarios, así que que esperas, ve y comenta.